Bueno, aquí hay mis fotos a participar, yo he hecho un taller para estar sentado, no necesito un buen día, a lo mejor, a lo mejor, pero aquí me he escrito sobre lo que yo estaba diciendo sobre la masa, ¿vale? Antes de hablar, y como tomo punto, porque esto es un rato costo, que lo llamaron, ya resulta un poco violento, en la medida de lo posible, ¿vale? Cosísuna, que es una terapia, lo voy a ir pasando, y ponéis vuestro nombre, y vamos a ver, que se vea bien, ¿vale? Si alguien es magia, que lo sabe, entonces se ponga mal y que no sabe, ¿vale? Una cosa así como que lo voy a hacer, para que lo podamos ver. Cosísuna y pasáis, cosísuna y pasáis, si lo utilizáis, en la parte de, en alguno de los lados, hay como una rayita, que si lo tomas, no lo vas a buscar para despedar, es decir, no es que es justo lo que necesitan, es la corraleta. Hay dos codores para que podáis escribir más corto, más corto, más grande, entonces, porque aquí le digo, bien, no hay un poco como es un sonido, no, pero hay otro, así, ven,拉, que podáis que busquen más corto 사람이 Cóndrome de la other, mira, pero ahora ya que no te llegáis, lo hemos dejado, respira a mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.